este lunes 22 de enero se celebrará el 25 aniversario de raw además de contar con apariciones sorpresas y la presencia de legendarios luchadores la wwe ha confirmado que el evento contará con un pre show el cual comenzará a una hora antes de raw concretamente a las 19 horas 7 de la noche y se lo podrá ver de manera gratuita desde la página web de la wwe desde youtube facebook o twitter según se informa el actual portavoz de brog lesnar paul heyman podría ser la persona quien exalte a bill goldberg al salón de la fama de la wwe al parecer la empresa estaría buscando a una persona que destaque en el micrófono para así presentar de manera correcta al ex campeón mundial como ya informamos ricochet candice lerai y war machine oficialmente fueron contratados por la wwe y en las últimas horas se han dado a conocer detalles de los contratos firmados según se informa el tiempo de duración de cada acuerdo es de tres años con una remuneración aproximada de 65 mil dólares anuales para cada luchador recibiendo al mes un aproximado de 5 mil 500 dólares además cabe señalar que el ex luchador de impacto restring y tan carter tree ya habría sido contratado por la wwe ya que ya se encontraría entrenando en el performance center y no se descarta una posible aparición del luchador en el royal rumble de este año desde la humillante derrota que sufrió cien pong el pasado 10 de septiembre de 2016 en el evento ufc 203 no estaba claro si el peleador de artes marciales mixtas volvería a entrar dentro del octágono ahora el mismo presidente de la ufc dan white se ha referido al futuro de cien pong durante una reciente entrevista con el new york post durante la conversación se declaró lo siguiente me gusta ese chico es un muy buen tipo quiere una pelea más quiere otra oportunidad y se la voy a dar declaró además otro que podría regresar a la ufc es brog lesnar ya que más tarde durante una conferencia de prensa con relación al evento ufc 220 dan white reveló sentirse muy confiado que brog lesnar regresará al octágono en este año 2018 según se informa los planes de enfrentar a román reyns y brog lesnar en una lucha por el campeonato universal en el west le mania 34 no han cambiado actualmente román reyns es el campeón intercontinental y se enfrentará a the miss en un combate titular en el próximo lunes en el 25 aniversario de raw y se espera que román pierda el campeonato para posteriormente dar comienzo a los planes de cara al mayor evento del año cabe señalar que román reyns es el favorito para salir de west le mania como el nuevo campeón universal hablando de román reyns hace un par de días atrás el luchador fue acusado por richard rodríguez por presuntamente haber adquirido y consumido esteroides poco después de la acusación el mismo román reyns salió a defenderse y mencionó no haber conocido a dicha persona de momento se informa que román reyns no será suspendido por la wwe y tampoco será investigado por la administración de control de drogas de a ya que no se han presentado registros de compra en el que se detalle el nombre de román reyns pasamos a una ronda de saludos un gran saludo para marisela mendoza otro gran saludo para daniel tinedo un gran saludo para ese man otro gran saludo para y j w w el fenomenal one un gran saludo para wwe español noticias y luchas otro gran saludo para the king of kings wwe un gran saludo para arturo lozano otro gran saludo para karim 845 un gran saludo para camilo otro gran saludo para jonathan cracks youtubers y finalmente un gran saludo para todos aquellos a quienes no pude saludar en este vídeo gracias por sus comentarios y su gran apoyo bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado no se olviden darle manito arriba comentar y suscribirse adiós y